Muy bien, en este problema nos pide hallar X. Y nos dice directamente que esto es D, nos dice, y esto de acá es 3D. Y esto de acá es 3A. Entonces, lo vamos a hacer solo por medianas. Entonces, profesor, eso significa que este 3D hay que dividirlo. Uno y dos. Uno, dos y tres. Igualito acá entonces lo dividimos, dase cuenta, de tal manera que tengan igual distancia a todos. Es decir, este es A, A y A. Este es D, D y D. A este le voy a poner Y, a esto Z y luego lo hago X. Y mira, entre este Y y 20, este es su mediana. Por lo tanto digo, profesor, Y más 20 sobre 2 es igual a 16. Estos dos, su mediana, porque punto medio, punto medio. Entonces, él pasa a multiplicar, Y es igual a 32, pasa a restar menos 20, Y es igual a 12. Ya tengo 12. Ahora hallo en estos dos. Y digo entonces, profesor, acá. Mira, observa, observa lo que estamos haciendo. Un primero. Un primero, un segundo. Ahora me lanzo entre 16 más Z sobre 2 es igual a Y. Acá, mediana. Y pasa a multiplicar, Y vale 12, 2, 2, 2 por 12, menos 6, menos 16. Z es igual, 24, menos 16. Z es igual, profesor, a 8. Y para culminar, ahora veo que esta es mediana. Y entonces digo, profesor, Y que vale 12, más X sobre 2 es igual a Z, a 8. Entonces, pasa a multiplicar, X igual a 8 por 2 es 16, menos 12, X es igual a 4. Ahí está. Academia Dinos, clase personalizada.